Una anciana brasileña de 84 años vive con un feto en su interior desde hace 44. El descubrimiento fue realizado el pasado viernes 7 de febrero cuando la anciana acudió al hospital de Palmas, una localidad del estado de Tocatins, en Brasil, tras sufrir náuseas y dolores en el estómago. Según la doctora que atendió a la mujer, la anciana quedó embarazada a los 40 años, pero a las semanas de embarazo sintió un fuerte dolor y acudió a un curandero al no haber médico en Natividad, en la localidad donde vivía. El hombre le dio remedio y encontró alivio. Su barriga dejó de crecer y ella pensó que había abortado, asegura la doctora en un portal de noticias brasileño. Ahora los especialistas dan una explicación a ello y aseguran con que el feto murió o continuó en el abdomen de la mujer adaptándose a su organismo, lo que permitió que la mujer no tuviera ninguna complicación durante estos 44 años. Sin embargo, lo que más llama la atención de todo es que los médicos que le han realizado una radiografía han podido verle la cara a los huesos de los brazos, de las piernas, las costillas y la columna. La doctora ha precisado además que el feto murió entre la semana 20 y 28 de gestación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!